La Organización de las Naciones Unidas, con motivo del cambio climático, busca sensibilizar y concientizar a las personas sobre temas ambientales desde 1974, cada 5 de junio con el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año, China será el país anfitrión de esta celebración, en la cual el tema central será la contaminación del aire. Con esto, se busca combatir este grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. China es el país que más contamina y registra cerca de un millón de muertes prematuras al año a causa de los contaminantes. Sin embargo, no todas las noticias son malas. Este país asiático ha logrado reducir en promedio un 32% la concentración de partículas finas en el aire. Desde que China declaró la guerra contra la contaminación en 2014, prohibió la implementación de centrales eléctricas que funcionaran con carbón en las regiones más contaminadas del país. Las centrales existentes tuvieron que reducir sus emisiones y en caso de que no lo hicieran, el carbón se sustituyó por gas natural. Ciudades como Pekín, Shanghái y Canton restringieron la cantidad de autos en las calles y todo el país redujo su capacidad de producción de hierro y acero y también se cerraron muchas minas de carbón. China, un país obrero y productor, ha sorprendido a la comunidad internacional, mientras que las políticas de Donald Trump en Estados Unidos ya no cumplen con los compromisos del Acuerdo de París, que explícitamente los norteamericanos ya no formarán parte de este acuerdo hasta noviembre de 2020. Este acuerdo busca establecer medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la disminución del forzamiento climático con el fin de reducir los efectos potenciales del calentamiento global, la adaptación y la capacidad de regresar a su estado original los ecosistemas dañados a efectos del calentamiento global, cuya aplicabilidad será para el próximo año, cuando finalice la vigencia del protocolo de Kioto. Informo para Reporte Noticias, Abraham Vázquez.